Acá lo que yo hice primero fue darle al frasquito de vidrio una capa, bueno en realidad tiene tres capas de pintura acrílica blanca, no la pasé muy parejo, di pinceladas fuertes con un pincel duro de cerda dura para así lograr una textura, luego eso es parte del acabado pues que a mí me llamó la atención, nosotros les damos la idea y ustedes terminan pues usando toda su creatividad que eso es lo bonito, que vayan creando cosas diferentes, entonces vamos a aplicar una brochita seca pero no muy suavecita, como más fuerte, que quede más grosera, que se vean las partecitas ahí, que quede bastante pintura, igual después lo que hacemos en esa parte es pasarle un poquito de blanco de la misma forma para dar ese efecto así como nublado que tiene el resto del frasco, aquí incluso le podemos pasar un poquito más de pintura de este blanco antiguo o pues igual el color que a ustedes les guste más, una técnica muy rápida, muy bonita y ahora ya yo tengo preparado el otro lado, el otro extremo del frasco y vamos a tomar una fotocopia, una fotocopia muy sencilla, la única diferencia es que vamos a imprimirla en espejo, las letras van a estar al lado contrario, entonces para poder ponerla vamos a ir a recortarla pero no vamos a recortar muy cerquita de la imagen, vamos a ir rodeándola para así nos quede bastante delicado nuestro trabajo, igual si la vamos a aplicar directamente en vidrio lo vamos a recortar igual, ahí vamos, tampoco es que tenemos que hacerle con muy exacto, vamos a ver, es rápido, es nuevamente rápido, acá lo voy a terminar, ahí estaría listo ya la aplicación que yo le voy a poner que o que voy a transferir al vidrio, acá yo tengo otra para la tapita y lo mejor lo que ustedes ya quieren ver, vamos a tomar un poquito de líquido para transferir, vamos a utilizar un pincelito y lo vamos a aplicar, ya esta tapita yo la tengo limpia con un poquito de alcohol, vamos a dejar secar un poquito acá, vamos a tomar esto en la mano y le vamos a aplicar también a la fotocopia, voy a ponerlo por acá y me vengo a la otra, al ser el vidrio, solamente el vidrio vamos a hacer este procedimiento, cuando ya lo vamos a aplicar a la pintura únicamente le vamos a poner a la fotocopia, teniendo cuidado de que no vamos a llenar la parte de atrás, ve que yo aquí lo estoy pasando despacito para que me quede bien llenito del producto pero sin derramarlo en la mesa para que no se nos llene la parte de atrás porque si no nos va a quedar atrapado el papel, aquí ya yo lo tengo listo, ponemos el pincel, voy a costar un poquito, sumamente sencillo y lo ponemos, eso es todo, vamos a ir a presionarlo, vamos a limpiar un poquito, ahí se ve, no sé si se logra ver bien que hay una burbuja, entonces esa burbuja poquito a poco la vamos a ir sacando, rápido, bonito, una técnica moderna y podemos hacerlo para centro de mesa, para la casa, regalitos, incluso para los baby shower, quedan hermosos, ese por ahí, el de arriba no crean que se me ha olvidado, ya lo vamos a hacer, ponemos una segunda capa, de viaje se ve donde se suaviza un poquito el papel, igual, centramos y hacemos el mismo procedimiento, yo aquí lo que estoy haciendo es quitando un poquito los excesos que quedaron, presiono y listo, lo vamos a dejar ahí secar, después de dos horas ya ustedes lo pueden trabajar, a mí sinceramente me gusta dejarlo un poquito más, pero con dos horas ya tiene suficiente, ahora, yo traía uno más avanzado para ustedes, voy a retirar acá, con un poquito de agua, en este caso yo traje un spray, pero igual con una tacita con agua, ustedes van a venir, van a humedecer, igual lo voy a hacer por aquí, humedecemos el papel, para las clases, me pueden llamar al número que aparece en pantalla, y con mucho gusto le damos toda la información de los cursos, recuerden que tenemos clases en Alajuela y en San Juan de Santa Bárbara de Heredia, vamos a ir del centro, hacia los lados, ¿verdad? centro a los lados, y ahí vamos a ir, ven donde sale la pulpa del papel, ahí vamos retirando, entre más tiempo ustedes lo dejen, va a ser más fácil para ustedes, ahí los compañeros tienen en pantalla, mostrándoles la misma técnica, transfer, pero aplicada, en este caso es un reloj, a la madera, igual al lado pueden ver la cajita, que también está aplicada en madera, pero con una base de resina, que queda bellísima, y igual, ah, eso es divino, la bolsita esa, es porque la aplicamos en tela, hacemos transfer a la tela, podemos hacer almohadones, se pueden hacer cortinas, hasta en una blusa, lo podemos poner con metiqueras, cartucheras, es demasiado linda la técnica, ven ahí donde ya vamos, logrando, ahí ya se nos va viendo, y con un poquito que lo humedecimos solamente, voy a dejarles ese por acá, para que también vean este, ya este se secó, aplicamos otro poquito más de agua, y suavecito, recortando, que estos tres últimos deditos, de nuestra mano, son los que tienen menos fuerza, entonces, iniciamos, con el dedito del centro, y vamos pasando, a medida que ya vamos terminando, donde ya vemos que, nuestro diseño, ya está saliendo, voy a ponerlo así un poquito, ven que ya iba, fácil, rápido, si ustedes ven, que aún no está seco, pues es preferiblemente, dejarlo, y luego, volvemos, nada más, humedecemos de nuevo, y listo, yo me voy a quedar aquí trabajando, sigan ustedes, con más de su programa, mujeres del 2000, ¡Gracias!